Solo, solito en la habitación, busca que busca de mi calor No, no, quiere remedio pa' tu dolor, nadie te lo hace mejor que yo No, no, que no se te apague la situación, tú sabes que yo no te dejo plantao' No, no, que yo voy en camino, amor, no, que yo quiero comer Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Yo, 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 vuelvo a contarle mi secreto a tu almaga, mientras tanto hagamos vida llamada Me manda fotos punticos mostrando todo todito, cuando llegue desparatamos la cama Baby, hoy no vamos a dormir, baby, hoy no vamos a dormir Que no traes pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traes pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Te quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si no hay teatro de la llama, enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Hoy esto que te queda, será tuya hasta la mañana La pasamos romántica, sin piloto automático Notamos del manual, estamos viajando en cannabis Siempre he sido una dama, pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 ponle carne a mi sazón Son, 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 choca todo eso con mi bom, 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 bom Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale pom, 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 ponle fuego a mi sazón Son, 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 choca todo eso con mi bom, 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 bom Espero tu call, vete, dame el dolor Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Fumamos marihuana, sin pijama, sin pijama Baby, hoy nos vamos a dormir 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 Baby, hoy nos vamos a dormir